Hay muchos hackers en este auditorio, y bueno, si nos podemos poner así, podemos decir, sí, cualquier ser vivo en este planeta tiene un código fuente, sus parejas, su familia. Anna Müller, nuestra conferencista de hoy, but she is also a science blogger, podcaster, and science slammer. A science slam, blogs de science, de ciencia, hace podcast y hace investigación profesional en genética y en biotecnología. Vamos a hablar de la secuenciación genómica y de sus ventajas para la medicina, pero también de algunos problemas que conlleva. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista de hoy. Hola, bienvenidos a mi plática, a mi charla sobre el código genético y lo que nos dicen. Para comenzar, me gustaría decirles, contarles sobre quién soy y cómo fue que llegué ahí. Lo haré muy rápido. Soy bióloga e hice mi doctorado en investigación acerca del cáncer. Estoy creando blogs, hablo acerca de ciencia, hago podcast. Pero lo que algunas personas estarán preguntando fue cómo que llegué aquí. Quizás recuerden que hace un par de años en el Caos Computer Club, ellos consiguieron, o vaya, se robaron las huellas digitales de Wolfgang Schäuble. Cuando esto pasó, yo estaba en Escocia, estaba en un curso acerca de ciencia forense. Aquí me pueden ver en el traje. Nadie fue dañado. Bueno, se tiene la idea de que usted puede tomar las huellas digitales del vaso en que alguien estuvo tomando o bebiendo agua y tomar las huellas digitales de ahí, pero en realidad podemos tomar todo el código genético. En realidad, el código genético de una persona lo puedes obtener de muchas maneras. Está en todos lados. Está en la orina, está en los cabellos, está en la piel. Y lo estamos lanzando, dejando por ahí, regado por todo el tiempo, en todos los lugares. Está en tu teclado del computador, está en el baño, está en tu ropa, está en tus... Y también, incluso en otras personas, si tocas a alguien, si le rascas a alguien la espalda, le estás dejando tu código genético. Y, como les decía, también en los vasos, en las copas de donde bebemos. En los cigarros, en las cartas. Y alguna parte, y es muy importante, una parte de tu ADN está en tu familia. Ahora vamos a traducir fingerprints genéticos. Y usted puede verificar el sexo del individuo. Les puede ayudar para encontrar su familia, sus ancestros. Y es la posibilidad para reidentificar a las personas por su secuencia única. Ahora, si comparamos esto con el genoma completo, que se está convirtiendo ahora en algo más común en la ciencia y la investigación, puedes encontrar, desde luego, el género biológico, puedes encontrar la etnia, pertenencia étnica, pero puedes encontrar mucha más información, puedes encontrar algunas enfermedades y, sobre todo, hay mucha más información que todavía está por llegar. Y, desde luego, como puedes hacerlo con la huella genética, puedes encontrar a tus parientes y también es única para cada persona. Claro, mucha gente dice que esta información es muy importante. Dicen que el genoma humano es la última frontera en ciencia que nos hace los que somos. Y fue así como el proyecto del genoma humano se plantea. Bueno, si sacamos la secuencia de todo el ADN humano, tendríamos el santo grial de la biología. Tenemos algo como cientos mil genes. Como Bill Gates ha dicho que es un lenguaje del dios, en el que el dios ha creado la vida. Pero después, los científicos han mirado de nuevo y han descubierto que hay solamente como 19 o 20 mil genes. Esto es más o menos el número de genes que tienen los nemátodos. Entonces, bueno, parece que no somos tan especiales después de todo. Y el director de este proyecto, después de que su genoma fue decapitada, ha dicho que no sabemos. Y bueno, si queremos realmente encontrar respuestas en el genoma, lo que tenemos que hacer es comparar genomas. Por ejemplo, hay varios proyectos en esta dirección, como estos proyectos que vemos aquí, el proyecto de los mil genomas, el proyecto de diez mil genomas de autismo. Y bueno, además, algunos otros proyectos, como el proyecto del genoma en el cáncer. ¿Esto no puede ser aplicado en medicina personalizada? Por ejemplo, ¿quiere para disolver los medicamentos especializados para usted? Porque, como les voy a mostrar a continuación, esto aún así no nos va a responder todas las preguntas. Porque, como veremos, y esto es importante, a pesar de que el ADN permanece estático, la regulación del ADN es muy adaptiva. Ahora, también, como les decía, el ADN es un código. En cierta forma, es como el código que ustedes hacen para generar un programa. Pero, ¿cómo utilizan ustedes este programa? Es muy diferente en diferentes situaciones. Depende de la información que se asimila y en cada persona va a ser muy distinto. Y bueno, me gustaría darles una pequeña impresión de cómo son que estas interacciones ocurren. Esto es una parte del proyecto genoma. Aquí nos vemos proteínas que se interacten con genes. Pero aún así, la investigación en el ADN sí que tiene aplicaciones. Un asunto importante es, ¿vamos a sacar o estamos buscando extraer información de mucho valor? El asunto es, ¿esa información tiene valor para quién? Existen varias pruebas rápidas que se están convirtiendo, que se están popularizando y que nos van a permitir hacer investigación o hacer pruebas sobre genes específicos. De toda la población. Se puede investigar las enfermedades de algún gene. De genes específicos. Por ejemplo, como cystic fibrosis, Huntington's, que son muy raros. También existen genes de cáncer que todos nosotros tenemos, pero cuando ellos están mutados, hay una probabilidad muy alta que este individuo va a sufrir de cáncer en cualquier momento de su vida. Aquí vemos una persona que tuvo su peso pecho. Si se detecta que hay una alta probabilidad de detectar cáncer del seno, se podría o se ha hecho ya una extirpación, una operación quirúrgica del seno preventiva. Pero nuestro, ¿oeste? El mundo occidental. El mundo occidental. Hay mucha gente que muere del cáncer. Ahora, si estamos pensando en cómo no morir de sangre, de cáncer, vamos a pensar que es una vida muy aburrida, bueno, tienes que llevar una vida sana, saludable, comer bien, tienes que alejarte de la reactividad, no ponerte bajo el sol si no tienes bloqueador solar. Ver a los médicos. Pero todos sabemos, y yo me gustaría decir que el cáncer es simplemente una mala suerte. Y si usted lo tiene solamente, significa que… Que no te has muerto de otra cosa antes. Porque conforme nos volvemos viejos, muchas, muchas personas tienen la posibilidad de obtener cáncer. Los factores de ancestros tienen mucha influencia para acá. Y hay muchas empresas privadas que trabajan en este asunto. Por ejemplo, habrán escuchado de 23andMe, 23andMe, que te… Que han secuenciado 500.000… Que otorgan información por correo de más de 500.000 secuencias. Hay otra compañía, Ancestry, que lo que hace es comparar tu ADN con el ADN de las líneas masculinas de un grupo grande de población para encontrar a tus ancestros. Hay otras sociedades como Full Genomics Corporation, GuardiaNomi, Genie by Genie. Se dice que todo está muy seguro, porque el gobierno de Estados Unidos varias veces mostró que respecta la privacidad. Y aquí se ve el nuevo presidente de Estados Unidos. En 2010, Cashmere Hill escribió una publicación. Y vamos a citar aquí, conforme los test genéticos se vuelvan más comunes, que los riesgos se van a incrementar. Y tenemos que ver casos, por ejemplo, de una persona, una mujer que se vuelve embarazada, que se embarace, puede obtener el ADN de sus parejas para saber quién es el padre. Un político puede obtener ADN de sus adversarios y utilizarlo para sus campañas. Un año después, Robert Langrath habló sobre este artículo y dijo que pienso que este problema solamente empieza a ser un problema. Un conflicto esencial es el deseo de los científicos por tener más datos, mayor cantidad de datos, y el deseo de las personas en general de tener mayor privacidad. Y hoy en día hay más y más empresas que simplemente no piensan en privacidad. Y unos años después de estas investigaciones es lo que ocurre. Por ejemplo, Ancestry y yo les han pedido en repetidas ocasiones entregar las bases de datos de genes. Un caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo ahora en estos días. En este caso, lo que... Lo que vemos es un caso de asesinato en el que se obtuvo una muestra de ADN, se comparó la muestra de ADN con la línea masculina genética de una base de datos grande, y se encontró que estaba emparentado con una de las personas. Lo que pensaron en este caso fue, ok, busquemos al hijo, hagámosle una prueba directamente al hijo, y en esta clase de eventos lo que pasó fue la ley obligó a liberar la base de datos, liberar los datos genéticos por una orden de la corte. Es decir, si el ADN se convierte o se toma importancia en un caso, la corte te puede obligar a liberar los datos. Ahora, como les decía al inicio, ustedes o todos estamos dejando nuestro ADN en todos lados. Tenemos que estar muy conscientes de que esto puede ser, por ejemplo, evidencia plantada o puede ser circunstancial, y tenemos que tener mucho cuidado de cómo sacamos conclusiones. Por ejemplo, siempre recuerden el caso Heilbron Phantom, en donde encontraron el ADN de una mujer en un lugar en donde después encontró a una persona muerta, y que se utilizó después como evidencia, a pesar de que había sido totalmente circunstancial. Es un tema muy sensible en la investigación criminal. Las empresas como 23 NME también pueden vender los datos genéticos a las empresas privadas. Por ejemplo, eso es lo que han hecho con 1.2 mil millones de profiles genéticos que estuvieron. Y hay muchas más transacciones planeadas. Y lo que quieren es, lo han dicho, que toda la información de sanidad de todo el mundo sea accesible. Y el asunto es, muchas de las personas de muchos de los clientes, aproximadamente 80%, podrían acceder precisamente porque no saben en qué se están metiendo. Y cuando sí puedo acceder a que mis datos genéticos se utilicen para investigación. Ahora, ¿quién se interesa a Genoconomist? Por ejemplo, la prueba de 23 NDA puede ser enviada por email, por correo. Por correo. Por correo. Para hacer pruebas de paternidad, para asegurar adopción. Pero bueno, las compañías aseguradoras pueden estar muy interesadas en esta información. Los empleados. Las personas que dan empleo. Las compañías que dan empleo. Por ejemplo. Y bueno, en casos de terapia de preimplantación, los posibles padres. ¿Y quién sabe? Si alguien realmente quiere hacer el test de 23 en mi, pues le cuesta 200. El genoma completo es más caro, pero está disminuyendo el precio ahora mismo. Y muchas de estas empresas abiertamente dicen sobre lo que están haciendo. Por ejemplo. Bueno, lo que estaban haciendo es. Hay la historia de una persona que conectaron con su padre. Pero lo que no dicen es que no encontraron al padre porque el padre hubiese entrado en la información genética propia. Sino porque una persona, otro pariente del padre lo hizo. Entonces, aquí tenemos un nuevo problema de privacidad. El día de hoy esta información, bueno, solo es información. Realmente no nos importa mucho, pero ¿qué es lo que pasa si esto hubiese pasado hace años en los casos de la Alemania nazi? Sí, pues si cuando se identifica a estas personas tenían parientes judíos. Por ejemplo, otro, otro, un segundo ejemplo es en el caso de la India. Se pueden ejecutar test e identificar en qué casta la persona pertenece y esto daría lugar directamente a casos de discriminación. También se dice que puede ayudar con antiterrorismo, que no tiene ningún sentido. O por ejemplo, la razón de verdad podría ser para no dejar que la gente que no viene de Kuwait, para entrar en el país. No sé. O por ejemplo, amenazar a la gente. Por ejemplo, se puede poner bajo presión a las personas, a las personas a los familiares, para que entreguen información. Y cuando estaba yo investigando para esta charla, encontré algo muy interesante. Encontré este blogger. Y encontramos este blog en donde la información estaba encriptada con TrueCrypt, lo cual fue creado hace un par de años. Ahora ya sabemos que TrueCrypt no es un método totalmente seguro. ¿Pero por qué esta información está relevada a las investigaciones? Puede ser muy importante y muy útil, pero también puede ser muy mal utilizada. Por ejemplo, en la Universidad de Colombia nos dicen que como hay esta tendencia a tener más y más información del genoma completo. Ahora bien, si lo que quieres hacer es darle un buen uso a estos datos, lo que tienes que hacer es comparar los casos, comparar los genomas. Tenemos aproximadamente 200 terabytes. Y también en la base de datos de Google tenemos mucha información de genómica que quieren contribuir con esta información y estas comparaciones. Sí, pero no hay sentido para hacer todas estas investigaciones. Las investigaciones genéticas tienen sentido para investigaciones científicas, para tratamiento de las enfermedades, para la referencia. Y también si es importante para usted saber quién fueron sus padres. Y también algo que hay que tener siempre en cuenta, esto no es solamente que sea tu información, también es la información de otras personas, la información de tu familia. Y también tienes que preguntarte, ¿realmente quiero saber lo que estas pruebas me van a decir? Y también tienes que estar muy consciente de que si esta información se libera o algo sale mal, tú no puedes cambiar tu ADN. Si tú estás enlazado con esta información, eso va a permanecer así. Muchas gracias por su atención y preguntas por favor. Muchas gracias por su charla. Tenemos seis micrófonos aquí en la sala. Si alguien quiere, si alguien tiene una pregunta, por favor, viene y pregunta. Tenemos un poco de tiempo. Muchas gracias por su charla y por la información que han presentado. Usted estaba hablando sobre este problema con la gente que quieren compartir sus secuencias genéticas para las ciencias. Pero con otras ciencias hay un problema que no se sabe a dónde se va esta información. ¿Se puede resolver este problema cuando nos publicamos toda la información en el domenio público? Eso sería una especie de aproximación post privacidad. Es como lo que les comentaba de Colombia. Eso no está realmente solucionando el problema. Es decir, que se haga de acceso abierto. No creo que eso sea o no sé si eso sea la manera correcta de solucionar este problema. La información de todas formas está ahí. Las personas sí pueden seguir siendo discriminadas. También hay algunas preguntas en internet. Si alguien no quiere dar su información genética a las empresas y al gobierno, ¿es posible hacer la prueba a su casa? Lo que puedes hacer es tomar el test, por ejemplo, de 23 y en mí y especificar que no quieres compartir la información con nadie. El asunto es que la información no será compartida con el gobierno, pero nunca sabes si llegue la policía con una orden de registro por alguna razón, porque la información existe todavía ahí. Hay algunos, hay algunos aparatos, hay algunos métodos, pero son muy costosos. No están accesibles aún. Hay algunas ideas de hacerlo con un smartphone, pero todavía no están disponibles. La pregunta era si usted está en la base de datos sobre los huesos. Sí, yo estoy desde la edad de 16 años y ellos tienen alguna información sobre mí, pero no toda la información. Ellos tienen algunos. Y también mantienen guardadas las muestras. Podrían seguir haciendo pruebas si así lo quisieran. Yo misma estoy en la base de datos. Mi sangre está por ahí en algún lugar. Porque es que es un donador de sangre. Y también es posible revocar esto. Pero nunca sabemos si de verdad esta información está apagada o lo que pienso que siempre será por ahí. Yo pienso que ellos no tienen todo mi genoma con información, pero tienen alguna información genérica. Pero bueno, la muestra la mantienen almacenada. Hay una otra pregunta del internet. ¿Piensa usted que este tipo de investigaciones están hechas por segredo? Desde pruebas que nos damos como donadores de sangre. Bueno, realmente no sé si se está haciendo de manera secreta. Es algo muy difícil de responder, pero es posible que se esté realizando en regímenes antidemocráticos. Pero realmente no sé si esto esté pasando. Bueno. Bueno. Bueno, otra pregunta de número dos. Hola. Hola. Pienso que había un proyecto que en vez de trabajar con varias secuencias genómicas, trabajé con una sola secuencia. ¿Pienso que solo probar segmentos y las diferentes ramas que se generan, no la secuencia completa? ¿Usted cree que esto vaya a solucionar el problema de la privacidad? Efectivamente, hay un formato que lo que busca son solo las diferencias. Verifica cuál es el genoma común y lo ignora. Esto da una base de datos mucho más pequeña y limitada. Esto nos da una información mucho más, muchas más contestadas acerca de las diferencias y sobre todo con lo que se considera normal. Sí, pero de todas formas se pueden identificar a las personas individuales a pesar de ello. Tenemos muy poco tiempo, por eso no podemos aceptar más preguntas. Por favor, aplaude. Gracias por ver. Gracias por ver.